¡Gracias! ¡Qué público tan lindo! Ya no hay nada. Esa canción. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido De los sueños derramados, de las noches de sudor Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado No hay pecado más terrible que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy viva? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme a cada nuevo suspiro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¿Cómo voy a llenar Este espacio vacío Después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Dejaré que el tiempo cubre todas las heridas Y aunque quede por dentro Sé que voy a renacer Cuando el cielo llora Nunca nadie le pregunta ¿Dónde duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy viva? ¿Todavía respiro? ¿Cómo entregarme a cada nuevo suspiro? Después de ti Después de ti Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada De vez en cuando De vez en cuando Tengo frío Y le pregunto a mi destino ¿Cómo entregarme A cada nuevo suspiro Después de ti? Después de ti Ya no hay nada Ya no queda más nada Nada de nada Nada de nada Después de ti Es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!